El gerente general de las Águilas Ibaeñas, Ángel Ovalles, anunció la integración de dos jugadores franquicia, se refiere a los jugadores Juan Lagares y Zoilo Almonte. Ovalles informó que el debut de Lagares será este próximo martes 6 de diciembre de 2022, cuando las Águilas Ibaeñas se enfrenten en el Estadio Juan Marichal a sus eternos rivales los Tigres del Liceo, mientras que Zoilo Almonte debutará el miércoles 7, donde las Águilas recibirán a los Tigres en el Estadio Cibao. Las Águilas Ibaeñas, en la temporada 2020-2021, lograron quedarse con la corona del béisbol invernal de la República Dominicana, siendo elegido como jugador más valioso el nativo de Constanza, Juan Lagares. Ese mismo año, la Serie del Caribe fue celebrada en Mazatlán, México, siendo este certamen ganado por las Águilas Ibaeñas y nuevamente elegido como jugador más valioso Juan Lagares. De esta forma, Lagares se convierte en el único jugador dominicano en ganar dos premios al MVP en un mismo año en dichos eventos. Con la integración de estos dos grandes jugadores, las Águilas inyectan poder a su alineación. Cuentan con récord positivo de 28 ganados, 11 perdidos, colocándose en la primera posición del torneo invernal temporada 2022-2023. Suscríbete, dale like y déjanos un comentario. Así de esta forma, estará actualizado con los contenidos de nuestro canal.